Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, les traigo un video más al lado de mi hermana, Ari. Hi. Se animó a hacer este video conmigo, bueno, ya fue la idea. Y este video, bueno, como título lleva mi hermana me maquilla, pero con los ojos vendados, así que voy a usar un trapito, una playera ya vieja para taparle los ojos. Y pues espero que les guste este video y este pues... A ver cómo nos va. A ver cómo me deja, así que yo voy a taparle los ojos. Oh my gosh. Así que... I need to die. Okay, pues vamos a comenzar, a ver cómo me deja. No tengo nada, nada de maquillaje, así que sorry si las asusto. No sé si las voy a asustar más. Oh my gosh, pero me tienes que dar el eye primer. Okay. Voy a empezar con el primer eye primer. Ahí está. Okay, a ver cómo nos va, oh my gosh. Okay. Tócale, tócale. Ahí están. Okay. Ay. Me voy a sacar un poco más la cara. Mi sobrino está aquí, so sorry, se lo escuchan. ¿Ya se terminó la módula? Bueno, yo no estoy aquí. No te saco el ojo, ¿no? No, estás oyéndote la ceja. Creo que lo difícil va a ser la ceja porque... No me voy a dejar como... Va a estar chistoso. La peli. Ok. Ahora qué. Vamos a poner la eyeshadow. Ok, voy a dar... Aquí está. Ok, vamos a usar la palette de Elf. De Elf. Esta a mi esposo me la trajo de regalo, de sorpresa. Así que vamos a usarla. Y voy a darle una brucha. A ver qué color hago. Porque ya no sé. Ok, vamos a usar este color. ¿Cuál? Ok. Ok. ¿Te gusta? Sí, está. No te voy a decir color, así que... Ok. Espero. A ver, un tanto. No me lo vayas a poner de bigote. Ok. ¿Cuál fue? Ya lo perdí. Ya no sé cuál es. So, espero que sea este. Ok. Empeza. Para que se haga un ojo. Un cut crease. Ay, me vas a sacar el ojo. Ok. Ok. Vamos a esperar. Se está rotando mucho. Ay, se me está cerrando. Ok. ¿Vamos a poner otro ojo? Te vas a acabar la sombra. Ok. Oh, my God. ¿Qué sientes? No veo. Oh, my God. Eso sí te pone a pensar. Esto te lo hago yo. A ti. No. Porque vamos a ver como una smokey eye. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde está tu crease? ¿De cuál ojo? Espírate, voy a poner. No está viendo. No tengo otra sombra. ¿No se me ha hecho? Sí. Agarra. Agarra. Eso está bonito. Ay, ese sí ya se notó. Ay, me notó. Espero que haya errado. El mismo. Me va a sacar el ojo. Ok. Vamos a ponerlo en la parte de abajo del ojo. Mira para arriba. ¿Dónde estás? Ok. Ay. Me está entrando. Me lo... Me lo hicieron. Ok. Me lo hicieron. ¡Ah! Estás entrando la brocha en el ojo. Oh, my God. Ok, ya. Oh, my God. ¿Dónde está el parar tus... ¿Ya acabaste con esto? Ya, ya terminé con esto. Ahora vamos a ir con la ceja, ¿ok, chicas? Ustedes saben muy bien que un maquillaje bueno, bonito, siempre tiene que lucir una ceja bien pintada, ¿ok? Siente bien donde está. Siente bien donde está. No se siente. Oh, my God. ¿Qué estás haciendo? Tintándote la ceja. A ver, la ceja. Oh, my God. Creo que... Estoy asustando más ahora que yo sin mi maquillaje. No te están llamando. No te pasa. Ok. Oh, my God. Ahí está el delineador. ¿Me pasa ese delineador? ¿Es este? Sí. Ok. Ay, se cayó. Ustedes saben que para un ojo de noche, pintado de noche, ¿verdad? ¿Es así? Necesita un buen delineado para que lo escama. Ay, Dios mío. Ok. Este sí me da miedo. Yo creo que no se ve. ¿No? Sí, sí, sí. Ay, no, sí. Se ha pintado mucho. Ok, al otro. Al otro. Siente bien, ¿eh? Oh, my God. Está llegando la cepa. Oh, my God. Mira esto. Ok. Vamos a ir ahora con el foundation. ¿Dónde está el foundation? Y la esponjita. Ok, está la esponjita. Ok. Vamos a ver este. ¿Hay rachas? No, en la cara, pero como tú quieras. Ya con eso. Ok. Así, así como está. Ok, antes. Ok. ¡Mam! Esto es fácil. Bien difuminado, difuminado. Oh, my God. No le están llamando. En el cabello, no. ¡Ay, no! Mira, ¿qué está haciendo? Así que si quieren contratar a mi hermano para un maquillaje de noche, ya saben. Dejen su comentario. Ok. Pues ya está bien difuminado el maquillaje. Acuérdense que también en el cuello, ¿ok? Para que le combine. Hay que tener el mismo color. Ok. Ya me pasas esto. Ok. Ay, Dios mío. Ok. Este es el bronzer, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Me puedes dar la rucha, please? Ok. Una orejana. Ok. Esto va, ¿qué? No. Ay, no te pasas, no te río. Eso es exagero. No te muevas. A ver. Vamos a tocar chiste. Para que les dé un toque bronzer. O la banana. Ajá. Primero es en forma de banana. Un poquito en la nariz. Y en frente. En la frente, ¿ok? Y en el cuello. Ok. Vamos ahora con el... Oh, my God. ¿Qué es esto? Ok. Con el blush. ¿Usa la misma? Sí, esa. Ok. Ay. Qué delineado, ¿eh? Me gustó. Ok. Vamos a ponerle las chapitas. Ahora vamos a colorar las manzanas. ¿Me va a colorar las manzanas? Oh, my God. ¿El otro? ¿No estás? Me volteé. Oh, my God. Parezco Haiti. No, 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 no. Oye, en los labios no. Oh. No te muevas. Ok. Estoy ayudando. Ya. Es mucho. Ok. Vamos a poner un punto. Ok. Ok. Ahora vamos con los labios. ¿Me das el lipstick? ¿Dónde estás? ¿Es este? No, no, ese no es este. Ok. Ok. Es un color cereza. Ok. Ok. Vamos a poner el lipstick. Abre mi boca. Abre. Tantito. Mam. 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 ¿De verdad? Mam. 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 Vamos a ponerle los chupitos. A ver. Mira, te voy a pintarte los labios. Los labios lo hacen. Sí. Cuando tienes los labios muy pintados. Ok. Ya lo voy a hacer. Se va a correr mi... Mi delineador. Oh, my God. Ok. Abre la tapa. La chupita. Ok. Ahora faltan las pestañas. ¿Es este? No. No, aquí está este. Oh. Ya estoy tirando las cosas. Mañana, este no te va a picar el ojo. Ok. Voy a mirar para arriba, eh. Ahorita. No te va a picar. No te va a picar. A ver, no te... Dejo un close-up. No, eso es lo mismo. Sí, no. Esa se me la pintaste. la de abajo mira para arriba la voy a desaparecer ay sorry por mi risa pero me falta el otro te vas a brincar de la mesa cuando bebes yo me agarré el ojo que más hace falta eso es todo vamos a dormir ¿qué hice? oh my god ¿no eres sonido? la noche te lo recomiendo que se lo hagan para que vayan a una fiesta o algo lucen bien sexys parezco este ¿cómo se llama? ¿le pasan? oye pero los ojos se te los pinté bien si quedó delineado hasta un lunar hasta acá me llegó el delineador oh my god lo que da ceja mírame ¿qué es esto? es que te la quería hacer así como de alita de alita no my god parezco payaso bueno chicas eso fue todo ok espero que les haya gustado ok ahora para contrataciones para crear un maquillaje para novia o para noche un smokey eye bien smokey este ya saben pueden contactarse con mi hermana ok chicas pues nos vemos espero que les haya gustado y que se hayan divertido como nosotros ok nos vemos adiós bye 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 bye